La ermita de Nuestra Señora del Valle en la localidad burgalesa de Monasterio de Rodilla acogerá por segundo año consecutivo el ciclo La Música se Hace Andando, que se celebrará los días 28 de julio y 1 y 5 de agosto. Con el objetivo de enmarcar y proyectar el futuro de la música barroca y del medio rural de la provincia, este ciclo de conciertos espera ser tan exitoso o más que el de la pasada edición. La mancomunidad Encuentro de Caminos viene desarrollando actividades en su entorno patrimonial con el fin de promocionar y desarrollar turísticamente estos espacios y el enclave elegido para este ciclo de conciertos, Monasterio de Rodilla, es el mejor espacio para dar a conocer los valores de la zona y de este estilo de música. Debido al éxito cosechado en la pasada edición, se han vuelto a organizar este año con una temática musical distinta, pero dentro de la misma tipología organizativa. Serán conciertos intimistas con grupos vocales en los que destaca este año la música barroca. El programa de esta edición trabaja sobre dos épocas bien diferenciadas, por una parte la música gregoriana y mozárabe y por otro la música del barroco, concierto con el que se quiere rendir homenaje además al compositor Claudio Monteverdi, que esta edición cumple 450 años de su nacimiento. Serán tres los conciertos que se podrán disfrutar. El primero el viernes 28 de julio con el grupo musical Burgos Boroque Ensamble, que desarrollará un enfoque humanista de la música sacra de Monteverdi con el estreno exclusivo de Beatus Vir. El 1 de agosto le llegará el turno al grupo Silencio Sonoro, con la representación de su poesía cantada Ay que me río del amor. Y por último el 4 de agosto el grupo Koda acercará la música mozárabe y gregoriana con su música litúrgica. Las entradas cuestan 8 euros por concierto, teniendo la posibilidad de adquirir un bono de los tres ciclos de música por 20 euros. El aforo es limitado debido al pequeño tamaño de la ermita.